La repentina muerte de Adam Harrison, hijo de la estrella del precio de la historia Rick Harrison, fue confirmada el viernes por la noche a través de un comunicado compartido por su familia y que fue difundido por TMZ. La noticia provocó conmoción entre los seguidores del reality show. Adam tenía 39 años y su fallecimiento provocó que se iniciara una investigación por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para averiguar exactamente cómo ocurrió, ya que aún no hay claridad sobre las causas. Poco después de que se difundiera lo ocurrido, Rick Harrison publicó un emotivo mensaje a través de Instagram, el cual acompañó de una fotografía de los dos juntos. Con este gesto quedó claro lo bien que se llevaban y cuánto lo quiso en vida. La publicación se llenó de comentarios nostálgicos y sus seguidores enviaron sus condolencias, pues cabe recordar que Rick es una de las celebridades más queridas gracias al programa El Precio de la Historia, que se desarrolla en una casa de empeño en Las Vegas, en donde tres generaciones de la familia Harrison tenían que determinar si la pieza que les llevaban era real o se trataba de una imitación. Pero no solo fue Rick, también su hermano, Corey Harrison, compartió una publicación para recordar y despedirse de su querido hermano Adam, en el que dejó claro cuánto le duele su pérdida.